Americanizado, el único que he probado Pero vamos a ver, eh Mente abierta, eh, mentes abiertas Culos abiertos, a ver, vamos a darle Tienes cara de que tus tacos Favoritos son los de verga Tú eres un pendejo, amigo ¿Verdad? Tú eres un pinche vato imbécil ¿Cómo? A ver, ¿dónde te están sirviendo A ti tacos de verga, carnal? A ver, carnal, ¿a ti dónde se están sirviendo Tacos de verga? ¿Y cómo son? Vas con el taquero y dices Ahí te va el chorizote, carnal Ahí en el pinche En la pinche tortilla ¿Tú dónde estás comprando tacos de verga, carnal? Pa' que invites, pa' que invites Pa' que invites, no, no digo que yo voy a comer Pero luego sí, a ver Lo que sigue, vamos a probar Esto, que por cierto Esto, uva